Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo hoy Donde ya pienso fin con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Ahora en un mundo ideal Mábulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y volar Hacia celestia región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual ya otra vez Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte nuevo a mí Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Un mundo ideal ¡Y! 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 Gracias.